Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Dale mamán! Oriscus Bamazar está desconcertado No tiene identificación posible Ante aquel hombre que amenaza armado Baje inmediatamente E identifíquese De lo contrario No tendrá oportunidad De salvarse Calimán permanece tranquilo Y sereno El pequeño príncipe Abel Se refugia a su lado Mientras que la astuta amegra Retrocede cautelosa Y el árabe tiembla ¡Calimán! Lo siento Boris Lo siento Yo solo soy su prisionero Es usted quien debe solucionarlo todo Nadie más que usted ¿Y bien? ¿Qué espera? Boris frunce los labios En mueca de furia contenida Ante la compuerta del avión Esperan aquellos hombres armados Y avanza hacia la salida Agregando Ahora enfrente a la situación Tendrán que creerme Tendrán que aceptar mi personalidad O de lo contrario Todos moriremos Con paso lento El árabe desciende Por la escalerilla Que han colocado Cerca del avión Las linternas de mano Apocadas a su rostro Le impiden mirar A aquellos Quienes le amenazan Le advierto Que al menor movimiento Sospechoso Será suficiente Para disparar Contra usted Bate de una vez Ahí Ahí Deténgase Y mantenga Las manos en la torre Soy Boris Cosmanazán Miembro del gobierno De Kiwi Acércate Déjese de hablar Y quédese quieto Revisen si está armado Tengan cuidado Dos guardias Cumplen la orden Revisan a Boris Para cerciorarse De que no está armado Mientras el oficial Mantiene la diestra Apoyada en la cacha Del revólver Que cuelga De su cintura ¿Quiénes vienen Con usted? ¿Y bien? No responderé A sus preguntas No se mueva Quédese quieto Con las manos en alto Boris tiembla No sabe en realidad Ahora Quienes son aquellos hombres Por su mente Pasan mil ideas A cual más De nefastas Pueden ser agentes De la organización criminal Tal vez Nos han descubierto No debo decir Quien soy ¿Quiénes lo acompañan? Hable Custodio Albeguiño Príncipe Abel Karam Futuro Rey de Kiwi Además de él Viene una mujer De nombre Amejra Quien me ha servido Lealmente Un traidor Llamado Calimán Y además ¿Calimán? ¿Ha dicho Calimán? Ah sí ¿Por qué lo pregunta Con tanta ansistencia? ¿Quién más viene a bordo? ¿Quién más hable? Al bigoto Un hombre leal A mi gobierno Que yo le Le advierto Que si ha mentido Solo usted Pagará las consecuencias ¿A quiénes son ustedes? ¿Autoridades militares? ¿Agentes federales? ¿Tal vez Delincuentes? Boris quisiera Echar a correr En ese momento Regresar al avión O no haber Descendido En aquel lugar Las sombras se mueven Sigilosas a su alrededor Observa el brillo De las armas de fuego ¡Aguarda! Ya Asejo que se respete Mi representación legal Porque yo ¿Tiene identificación posible? ¿Pasaporte? No, 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 no Espera entonces Que confiemos Únicamente en su palabra ¿Ah? Debo recordarle Que está usted En territorio De Arabia Saudita Y su palabra No tiene ningún valor Mientras no se identifique Plenamente Si me permiten Comunicarme A la embajada De mi país Si es posible Que... Quédese quieto Es la última vez Que se lo advierto Boris se angustia Cada vez más Mientras los hombres Cuchichean misteriosamente Señalando Hacia el avión No podemos Confiarnos plenamente Lo mejor será Capturarlos A todos De un golpe Por sorpresa Dudo mucho Que este hombre Sea en realidad Quien afirma Bien Preparados Cuando dé la orden Disparen gases lacrimógenos Hacia el interior De la nave Boris Juzbamasar Permanece inmóvil La luz De las linternas Lo encandila Y Advierte El peligro Mientras que A bordo Del avión Alman ¿Qué irán a hacer? Serenidad Serenidad Y paciencia Muchacho Mucha paciencia Mientras Mientras te tenga A mi lado Todo estará bien Puesto que a pesar De todo aún Estás bajo mi protección Y yo no permitiré Que te hagan daño Serenidad Y paciencia Y paciencia Fuertemente vigilado Tanto de supervisión Podríamos intentar Escapar Calimán reacciona Al escuchar la voz De amegra Voltea a mirarla Y responde Es demasiado tarde Amegra Antes de que lográramos Hacer el de menor movimiento Seríamos fácilmente Capturados ¿Pero qué sucede Amegra? ¿Empieza a dudar De su plan? Teme que al aliarse Con Boris Haya firmado Su sentencia de muerte Estoy armada Calimán Aún tengo el revólver En mis manos Y créame Que si es necesario Lo utilizaré Para salvarme ¿De veras? Si alguien trata De hacerme daño Dispararé a matar Es usted demasiado impulsiva Digo la verdad Al primero que trate De detenerme Lo recibiré a tiros Si no hay salvación Para ninguno de ustedes Lo siento Pero yo escaparé Ese revólver No le servirá De nada a nuestra Se lo aseguro No diga tonterías ¿Lo duda? Bien Entonces Dispare Contra nosotros ¿Qué? Dispare Se ha vuelto loco Debo admitir Que es usted astuta Hábil e inteligente Y que me sorprendió En varias situaciones Sé por experiencia Que su peligrosidad No tiene límites Y que mataría Sangre fría Si en ello Hubiera la oportunidad De obtener algo Así es Y aún tomando En cuenta eso Le digo Que su revólver No le servirá De nada En esta ocasión Vamos Dispare ahora mismo Contra mí Hágalo ¿O qué? ¿Tiene miedo? Resulta que en verdad Es usted incapaz De dermuarte A alguien así Serenamente Calimán no la provoque Silencio Abel Silencio ¿Qué trata de demostrar Con todo esto Calimán? ¿Prevenirla? Vamos Olvídese Que trae un revólver Y que podrá utilizarlo Para escapar Si llegara el momento Créame Que no le servirá De nada Absolutamente De nada Terminará por Desesperarme Vea Aquí está ya El revólver En mi mano Y le apunto Directo al pecho Insiste aún En provocarme Dispare Pero hágalo ya Los azules ojos De Calimán Brillan intensamente En la penumbra De la cabina Puede verse también El brillo del revólver Empuñado por Amegra Le salvé la vida Calimán Evité que los asesinos De la organización Lo mataran Cuando trataron De capturarnos Traicioné la organización Aliándome a Boris Para escapar rumbo a Kiwi Y siempre pensé En ayudarlo No puede negarlo Lo acepto Sí Gracias a usted Que soy a salvo Pero jamás perdonaré Su traición Y mucho menos Que haya abandonado A mi pequeño amigo Solime en manos De los asesinos Allá en Dactur Entonces ¿No me agradece Haberle salvado la vida? Sí, por supuesto Pero también recordaré Siempre su traición Y ahora Al hacerse cómpece de Boris Somos enemigos Irreconciliables Una vez aclarada La situación Sabiendo que yo No descansaré Hasta darle Su merecido castigo Repito Dispare Utilice su revólver Contra mí Vamos Sácalo ya No me obligue A matarlo Calimán No se ría Mire que le apunto Y que solo tengo Que apresionar El gatillo Para matarlo De nada le va a servir Su revólver Ya Se lo aseguro Le daré una lección Inolvidable ¿Ah, sí? Dispararé solo a herirlo Precisamente cerca De su cara Voy a perforarle Una oreja Resulta divertidísimo ¿No te parece, Abel? Por Dios, Calimán Lo harán No la provoques más Escucha, hay un antiguo Proverbio árabe Que dice El que tiene fe Cree en la palabra El que carece de fe Tendrá que experimentar El dolor del fracaso Vamos, Amegra Hágalo ya Dispare O acepte que no hay salvación Para usted por medio de esa arma En el caso de que Quisiera usarla Lo haré Aunque esto traiga consecuencias Aunque signifique mi perdición Le demostraré que soy capaz De disparar contra usted Primero En advertencia Y después Hasta matarlo Cuidado, cuidado Amegra apunta cuidadosamente Hacia Calimán Su pulso es firme Están escasos Tres metros de distancia Y el cañón del revólver Apunta hacia el hombre increíble Ahora sabrá Que jamás lanzo Una amenaza en falso Lo recordará así ¿Eh? ¿Qué pasa? Una y otra vez Amegra presiona El gatillo del revólver Calimán sonríe burlón Al tiempo que exclama No tiene balas No, no tiene balas Su revólver está descargado ¿Qué? ¿Qué? Imposible Oh, sí Estoy seguro Cometió un error Amegra Cuando estuvo cerca de mí Se descuidó Y me permití quitarle Las balas Al arma Sin que usted Lo advirtiera Ahora se da cuenta Porque le digo Que de nada Le servirá su revólver Usted lo sabía Se burló de mí Calimán Es usted odioso Cuidado Arroja furiosa El revólver Hacia Calimán Pero este esquiva Fácilmente el impacto Y su risa estalla Triunfal Y burlona El peligro continúa Aunque Calimán Permanece tranquilo Y sereno Dentro del avión Teniendo cerca Al pequeño príncipe Y ya sin que la astuta Amegra Amenace con el revólver El peligro subsiste En aquellos hombres Que mantienen en vigilancia El avión Y sus tripulantes Boris Husband Masar Está cada vez más nervioso Sin saber a ciencia cierta Si aquellos hombres Son amigos O agentes De la organización criminal Bien Dese la vuelta Vamos Obedezca ¿Qué se propone? ¿Cuánto tiempo Vamos a estar acá? ¿Qué se propone? No, detezca Dos guardias Bruscamente sacuden A Boris Colocándolo de espaldas Al oficial Con las manos en alto Y luego Se le ordena Ahora disparen Los gases lacrimógenos Contra los que están Dentro de la nave Aquellos hombres Se arrastran sigilosos Trepando por la escalería Metálica Apuntando con sus armas Y listos a disparar ¿Qué hacen? Cuidado Cállese Boris recibe un impacto En la nuca Y se desploma pesadamente Al tiempo que se da La orden Definitiva Ahora Disparen los gases Disparen Las granadas de gases Lacrimógenos Estallan en el interior De la nave Ante la sorpresa De todos Cuidado Retrocedan Cuidado Abel Amedra Malditos Quieren matarnos Calimán me hizo gozar ¿Dónde estás Calimán? Disparen Disparen No tenemos la mano No debemos confiarnos La nube de gas lacrimógenos Se extiende rápidamente En toda la cabina Envolviendo a Calimán El pequeño príncipe Y a Amedra El piloto Quien hasta ese momento Ha permanecido en su cabina También es presa de los gases Hay confusión y pánico Entre Amedra Y el piloto Oh, maldito sea Morir Nos traicionaste No, espera No se acerque a la puerta Es peligroso Vamos a dejar que nos maten Aquí dentro Calimán Mis ojos No puedo ver Calimán Soportando el tormento De los gases Avanza hacia la salida De la nave Casi no puede mirar Y las linternas De los guardias Alumbran directo Hacia ellos Al primero que intente resistirse Se muere ¿Escuchan bien? Todos saldrán con las manos Calimán ¿Qué hacemos? Oh, me dice ser Es una trampa Los van a matar Sin duda que son los asesinos De la organización Caímos en sus manos Debemos salir pacíficamente No quiero exponernos A una bala Vamos, adelante Vénganme tras de mí Vamos Calimán Se asoma a la compuerta De la nave Envuelto entre los gases Que atormentan su garganta Y le impiden mirar A los agresores Aún así Tienen Teresa Para exclamar Exijo Se respete La vida Del pequeño príncipe Abel Karm Nos llevamos Armas encima No quiero que haya víctimas Y el jefe de aquellos hombres Ordena en voz baja Ustedes dos En cuanto ese hombre Del turbante baje Golpenlo por la espalda Vamos Exijo Se respete La vida Del pequeño soberano Saldremos Con las manos En alto Mas si alguno de ustedes Se atreve A hacerle daño Al muchacho Entonces No responderé De mis actos ¿Entendido? Entendido Aceptamos su rendición Baje Con las manos En alto Ahora Atáquenlo Calimán desciende Paso a paso Por la escalerilla Seguido del pequeño Abel A Magra y el piloto Atormentados y cegados Casi por los gases Calimán trata de identificar Aquellos hombres Pero antes de que pueda lograrlo Dos guardias Lo atacan por la espalda Se respetará La vida del muchacho Calimán Lo atacan por la espalda Denle más Aún está de pie Miserables pobardes Vamos Traesionan un pacto Vamos Aún tiene fuerza Para lanzarse al ataque Sus recias y musculosas manos Alcanzan a estrellarse En aquellos hombres Que lo atacan Pero nuevos golpes De culata En la nuca Lo derriban Varios soldados Estrellan las culatas De las armas Contra Calimán Mientras otros amenazan Al pequeño príncipe A Medra Y al piloto No cobardes No déjenlos Basta Basta Creo que con esto Tienes suficiente Vaya que resistió los golpes Otro en su lugar Hubiera Tenido con uno solo ¿Quiénes son ustedes? Revisen dentro Vamos a ver Si no hay nada más En el avión Miserable ¿Tú qué atacas a traición? ¿Quién eres? Si mis ojos Pudieran ver bien ahora Para grabarme tu cara En el recuerdo Y vengarme con... Cierra la boca De una vez A Medra Es golpeada brutalmente El pequeño Abel Ahogado por los gases Casi cegado Retrocede Presiente que ha llegado El fin de su vida Me va a traer Me va a traer Agárrenlos a todos La misión está cumplida Ahora ya no hay peligro De fracasar ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo ha transcurrido Desde el momento en que Calimán Fue atacado a mansalva? No puede precisarlo El factor tiempo Ha perdido sentido Durante aquella noche Un ruido va haciéndose Perceptible en su mente Cada vez con mayor claridad Un continuo movimiento Lo hace reaccionar Más aceleradamente Y se estremece Poco a poco Las ideas van aclarándose En su mente Un agudo dolor Le taladra el cerebro Y hace el intento De frotarse En la nuca sangrante Pero descubre Que tiene las manos Atadas a la espalda Con alambres Enrollados Han tomado Tricorcianos Soluciones ¿Dónde estamos? Aún sangran las heridas En la nuca Una fuerte sangrida Que lo hace caer Sobre el costado Del cuerpo Y el sonido del motor Le revela Parte de la verdad Si, ya Ya me doy cuenta Voy a bordo De un transporte Y la carretera Es sinuosa Y el vehículo De atuos Ah, si, si Si pudiera Tener las manos En libertad Presionado Por el intenso dolor De los alambres Hundiéndose En su carne Desiste Que igualmente Descubre Que sus pies Están atados Con fuertes alambres Prisionero Si Prisionero A bordo De un transporte A través De una carretera Sinuosa Pero ¿Hacia dónde? Llegaremos A Oman Al amanecer Acelere Queremos entregar A los prisioneros Cuanto antes Acelere Así que vamos Rundo a Omane A través De una solitaria Carretera Abel Abel Muchacho ¿Dónde estás? ¿Alegra? ¿Boris? ¿Qué ha sido De ellos? La más completa Oscuridad Lo rodea No sabe Si sus compañeros Están heridos De gravedad Tal vez A punto De morir ¿Quiénes Son nuestros Captores? ¿Dónde Está Boris Amerra Y el pequeño Deo? ¿Habremos Caído en manos De los asesinos? ¿Quiénes Son sus nuevos Captores? ¿Podrá Calimán Escapar? ¿Boris Ha sido Atrapado Por el enemigo O bien Sus cómplices Están aguardándolo Enomán Tierras de la Arabia Saudita? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En... El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa Acá Gracias por ver el video.